Es la historia de un perro Al que apodaban el follín Es la historia de un perro Al que apodaban el follín Cada que te saludaba Te la quería dejar ir Era un perro escéptico No creía una chingada Era un perro ecléctico Ni peludo, ni pelón Era un perro eléctrico Cabez rojos y amarillos Era un perro diurético No paraba de mear Y por eso Se salía a rolar La noche entera Por las calles de Coyoacán No paraba de mear No paraba de mear No paraba de mear No paraba de mear ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!